El secretario de Salud en Michoacán festinó que se haya levantado el paro de brazos caídos en el Hospital General de esta capital y recordó que aún hay tiempo para dar respuesta favorable. A mí me parece que fue muy bueno que hayan reconsiderado esta actitud en donde la verdad, independientemente del comunicado que hayan expresado a los medios, no es conturbenio, no existen los recursos que ellos están solicitando y como ayer platicábamos en el Hospital de la Mujer, todavía estamos en el plazo pactado con las organizaciones sindicales para entregar estos recursos. Así es de que yo celebro que hayan levantado el paro y que se pongan a trabajar. En torno a la construcción de los hospitales general e infantil que fueron compromiso del gobernador y el próximo presidente de México, informó que ya se trabaja en ello. Las gestiones están hechas, estamos esperando se den los tiempos para sacar la licitación de esta primera etapa, todavía no se nos ha informado que sea, estamos en contacto muy cercano con la Secretaría de Obras Públicas para aterrizar estas dos licitaciones. Por cuanto a las enfermedades respiratorias que se intensifican en esta temporada, dijo que ha habido una disminución en comparación con el año anterior. En la semana 44 se han registrado 743.000 enfermedades respiratorias, que es un 5% menos de lo que el año pasado a estas fechas se tuvo. Y claro, los grupos más afectados son los de 1 a 4 años, 170.000 casos. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.